Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total. Hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas.